La Policía Federal presentó en su centro de mando de Iztapalapa a dos de los presuntos asesinos de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia. El coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, presentó a quienes fueron identificados como Jesús Cárdenas Pérez y César Arturo Galindo. Ambos aceptaron haber participado con otros en el homicidio de Juan Francisco Sicilia y otras seis personas. A los detenidos se les aseguró un vehículo compacto, dos armas largas, cartuches útiles de diversos calibres, dos cargadores, hierba con características propias de marihuana con un peso aproximado de 1,760 kg, cuatro teléfonos celulares, ocho juegos de placas de circulación con reporte de robo, así como equipo táctico.